Hola Ramona, te llamo de la residencia. Dime. Mira, te voy a pasar conmigo, ¿vale? Vale, gracias. Hola doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alejina. Sí, ¿qué pasa? Alejina no está bien. ¿No está bien? No. Alejina, el pulmón derecho, su pulmón derecho está lleno de líquido hasta la mitad. Madre mía. ¿Vale? Ya ahora mismo tiene saturaciones, vamos a decir que aceptables, están bajas, pero no tiene trabajo respiratorio, ¿sabe? Sí. Tiene ahora 87, yo le voy a colocar una bolsa con reservorio, que es para enriquecer un poco más la mezcla que ella vaya a respirar. Tengo los resultados de la analítica. Sí. Y aunque ya, ya te digo, la hemoglobina está bien, la función renal está un poco baja, pero moderada, vamos a decir, un descenso de la función renal moderada. Lo que no me gusta de la analítica de Alejina es que yo, usted recuerda que le dije que había una sustancia que se elevaba cuando había procesos infecciosos agudos. Sí. Y bueno, ella la tiene altísima. El valor normal es de 5 y Alejina tiene 152. Es mal pronóstico. Mal pronóstico. Sí, mal pronóstico. Yo hablé con el hospital esta mañana y bueno, Alejina fue una de las primeras personas que he tenido con síntomas respiratorios y ganchos febriles, que fueron 6 días bien y luego 7 días después empezó nuevamente la fiebre a subir. Sí. Terminamos un ciclo de antibiótico con cefixima. Hicimos un ciclo de levofluxagino que ya lo terminamos. Sí. Y esta mañana me dijo la doctora, bueno, vamos a iniciar otro ciclo con otro antibiótico. Ya. A ver si podemos hacer algo. Ya. De resto quedará al cuerpo de Alejina, su organismo, ¿me entiendes? Porque no tenemos pruebas ahora para hacer las pruebas, ¿verdad? Pero bueno, sospechosa, altamente sospechosa. Altamente, porque de llevarlo al hospital, nada, ¿no? Nada, no. Yo hablé con ellos desde el inicio. Sí. Desde que empezó Alejina, creo que fue el 16. Alejina empezó por ahí, déjame ver la fecha. Estamos a 23. Alejina empezó, creo que fue el 11 de marzo. Sí, sí, el 11, sí. El 11 de marzo. Este, de una vez se planteó en un inicio, era la derivación y luego, claro, en el hospital, cuando tú llamas a pedir la ambulancia, ellos te dicen, ¿tienes síntomas de respiratorio? O va a consultar con el geriatra del hospital. Y con el geriatra del hospital es que hemos manejado a Alejina. Y no tiene criterios para derivación. ¿Y qué criterios serían? La falta de oxígeno. La comunidad de Madrid tiene unos criterios para los residentes, que son, puede ser trasladado a urgencias todo aquel paciente que tenga infección respiratoria o insuficiencia respiratoria, ok, uno. Dos, que no tenga deterioro cognitivo, ok. Tres, que tenga un parte, que sea una persona independiente. Sí. Cuatro, que no tenga patologías asociadas. Que no sea hipertenso, que no sea diabético, que no tenga antecedentes de nada. Entonces, eso es algo que es ilógico, ¿verdad? Porque no puede esperar uno que una persona mayor de 80 años no tenga... No tenga alguna cosa, exacto. No tenga nada. Que es increíble, vamos. Sí. Y ese es el comunicado que recibí el sábado, porque el día viernes había pasado uno peor. Todavía no. Era que si la persona no caminaba, si era independiente para la marcha, iba al hospital. Si no, no. Qué bien. Así estamos, entonces. Rudo, rudo. Un comunicado de la Comunidad de Madrid. Para todos los médicos, de las residencias, para los directores y para el personal de enfermería. Luego dicen aquí en la televisión que sí, que se están centrando mucho en las residencias. Pues no sé de qué manera se están centrando. Porque luego lo que... la realidad es otra. Sí, es muy complicado. Entonces, claro, llamas a la ambulancia y te pregunta, ¿Tiene síntomas respiratorios? Sí. Entonces, ¿pudiera ser? ¿Pudiera ser? ¿Tiene prueba hecha? No. Bueno, comuníquese con el geriatra de guardia. El geriatra de guardia es la doctora. Ya. Y con ella es la que ha llevado el caso de alejina. Suponiendo que empeorase el sistema respiratorio, entonces sí, accederían o no, o tampoco. No. Tampoco. No. ¿Quiere decirse que...? Que cuando ella empeora, ¿verdad? Cuando una persona de este tipo con una patología respiratoria empeora, la conducta es conectarla a una ventilación mecánica. Ya. A un respirador. ¿Y ustedes tienen? No, es que eso se hace en terapia intensiva, en la UCI. Ya, ya, ya. Que es el problema que está habiendo, que no hay respiradores. Exactamente. Estas personas, que hay personas más jóvenes ahora que están también... Afectadas. Sí, sí. ...síntomas y están afectadas, no hay ventilador, no hay respiradores y no hay personal para que maneje la ventilación mecánica. Ya. Porque eso lo maneja o la intensivista o la anestesista. Ya, ya, ya. Entonces, claro, este, cuando hay una insuficiencia respiratoria aguda y hay dismea y fatiga, entonces lo que se indica es un paliativo, ¿sabes? Ya. Alimentándonos mucho paliativo, que no es el caso ahora de Aleginso. Ahora no. Ahora no. En este momento no, porque tiene todavía 87 de saturación. Y a pesar de la bolsa y todo eso, la saturación empieza a bajar progresivamente, que llega a niveles que son incompatibles, que en donde hay una hipoxemia generalizada, es decir, por debajo de 60, entonces ya considera, uno ya considera, este, un paliativo con morfina. Ese es el protocolo. Y así hasta que se acaba, ¿no? Porque ya de ahí no sale. Ya, de ahí no sale, efectivamente. Ya, tenemos un familiar directo que hay, ¿qué le ha ocurrido lo mismo? Bueno, pues malas noticias. Malo, sí. Mal pronóstico. Y eso de que ella tenga la proteína C reactiva tan alta y que tenga tomado para medio pulmón derecho, es malo. Es malo. Sí, ya lo viene diciendo a ella. Y claro, ella se da cuenta, porque su cabeza está bien. Exactamente. Y yo no puedo decirle lo que le estoy diciendo. Yo, ya, ya. Yo luego que le dije, mira, Regina, te voy a poner una mascarita para ver si puedes respirar un poco mejor. Y si sientes mucha fatiga, te voy a poner un poquito de calmante. De que quedas en la cama para que... Mi doctora, creo que será que esto se me quitara, sí, mi Regina, pero... Vamos tirando un poco a poco, le dije. O sea, no le puedo decir esto a lo que yo le estoy diciendo. Ya, ya, ya. Porque... y tampoco podemos verla y tampoco podemos hacerla, ¿no? No, no, no. Ya. Madre mía. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctora, y... Seguiremos hablando. Seguiremos hablando, sí. Muchas gracias. Gracias. Adiós. 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 Adiós.